La Universidad CES recibe el reconocimiento a las buenas prácticas en desarrollo sostenible por ser la primera universidad en el área metropolitana del Valle de Aburrá en implementar los lineamientos de cero plástico de un solo uso. Este reconocimiento lo recibimos en la categoría no empresarial en el OEDS 12 de producción y consumo responsable. Con esta práctica hemos logrado la reducción de plásticos de un solo uso en un 89% comparando los datos del 2018 frente a los del 2019. Esto nos ha disminuido toda esta cantidad de residuos que han dejado de llegar al relleno sanitario y se disminuye así el impacto ambiental.